Puerto Rico Una hermosa tierra en medio del mar Con su bella luna y sol tropical Montes y praderas sin igual Una brisa suave en el palmar Así es la nación que canta Ese es el terruño donde nací Donde vi la luz por primera vez Y en sus bellos campos me crié Cristalinas aguas disfruté Y así de mi patria me enamoré Así es Puerto Rico Con su radiante sol Sus bandas montañas Son mi inspiración Isla del encanto Para jugar Barbecue De todo se trae aquí Buen día familiar